La mente, el corazón, la soberbia, la ilusión, el diente, la cordura, el sol, la armadura, ¿cómo decir que tenemos la vida contada, que nuestra vida la forjamos a veces, a base de palabras, a veces a base de miradas? Que cuando digo no, tal vez quiero decir tal vez, y cuando digo si puede ser. Pero para ser más claro, cuando te diriges a una persona de mayor grado, a esa persona hay primero que respetarla. Por tanto, las falsas palabras ya se entienden, y no digo mentiras cuando mi doctor me atiende, pues ellos son como los mejores de aquí. A lo más terrestre, el corazón dice si la mente, dicen no, pero hablemos al unísono, y siempre pueden más los dos. Pues el amor y el respeto es mutuo, y saber la verdad no cuesta nada, en esta vida que dos palabras se hace de día. ¡Gracias!